Hola, ¿qué tal? Yo soy Gaby y yo soy Yeyo y hoy te traemos hasta Salvador, Bahía, Brasil. Así que quédate con nosotros en este video que te tenemos muchísimo que mostrar. Vamos. Hablar de Bahía es siempre hablar de la historia del Brasil. Por estas tierras llegó Pedro Álvarez Cabral con su caravela y empezó todo. Los primeros asentamientos, los primeros monumentos, la primera noción de sociedad se inició en estas áreas. Con la capital, ubicada en Salvador, llegaron los primeros avances y, en consecuencia, el turismo. Hoy, la principal ciudad de Bahía recibe turistas de todo el mundo durante todo el año. Y aquí, algunas de las cosas que no te puedes perder. Y estamos en la playa Porto de Abarra, que es donde la historia de Salvador comenzó con la llegada de una expedición portuguesa en 1549. Aquí fue donde desembarcó en esta playa esa expedición y comenzó la historia de la primera metrópolis de Brasil. Y justo al lado de la playa Porto de Abarra, tenemos el Farol de Abarra. Este fue la primera fortaleza y el primer farol construido en el siglo XVII por los portugueses. Que hasta el día de hoy sigue funcionando como farol. Y en sus instalaciones abajo, funciona como museo. Y llegamos hasta otro de los puntos interesantes de la ciudad de Salvador. Estamos en el dique de Tororo, que es la laguna que tenemos aquí atrás. Tororo es una palabra guaraní, que significa agua en abundancia. Y muchas de las personas, muchos de los salvadoreños aquí vienen a caminar, a andar en bicicleta, a trotar, a pasear con sus perros. Por los alrededores, ya que tiene una acera que lo permite. También atrás tenemos el Estadio Fontenova, que es donde juega el equipo de Bahía aquí de El Salvador. Y algo muy interesante de este lugar es que podemos ver estatuas que son los Orishais, dioses de la religión Candomblé, muy importante en Bahía. Candomblé es una religión de raíces africanas, que cuando ellos llegaron, ¿qué sucedía? Ellos creen, es una religión animista, creen en la naturaleza, en los espíritus, tienen dioses del aire, del fuego, de distintas cosas. Y cuando ellos llegaron en la época colonial, ellos no podían profesar esta religión, sino que tenían que seguir la religión católica. Entonces, ellos buscaron aquellos santos de la religión católica que tenían semejanzas con los Orishais, con sus dioses, y comenzaron a venerarlos de esa forma. Y así es como nace el sincretismo. Que el sincretismo une lo que es el Candomblé, con toda esta parte de la religión animista, con la religión católica. Y actualmente, el 70% de la población en Salvador Bahía es, bueno, profesa esto, ¿no? Son sincretistas. Y atrás mío tenemos la iglesia de Bonfín. Este es el templo religioso más importante en Salvador Bahía. La imagen del señor Bonfín, que en realidad es Jesucristo, vino traída el 18 de abril de 1745 por el capitán y marinero Teodosio. El vino trajo la imagen que hoy es una de las más veneradas. Y recuerdan cuando hablábamos del Candomblé, esta religión de raíces africanas, y el sincretismo que ahora junta tanto la religión católica con el Candomblé? En esta iglesia sucede exactamente lo mismo. Los Orishais, que son los dioses de la religión Candomblé, tienen un dios principal que es Oshalá, que es su padre. Y lo que sucede es, las personas que tienen, profesan el Candomblé, ven al señor Du Bonfín como Oshalá. Por eso, el mes de enero, que es muy importante acá, hay una procesión para hacer el lavaje de Bonfín. Que ellas vienen todas las vallanas vestidas de blanco para hacer una lavaje, es decir, lavan todo este templo con agua que viene de Oshalá. Miren qué interesante esto. Otro dato muy curioso es que aquí están las famosas fichillas Du Bonfín, que son unas cintas de distintos colores, que se utilizan tanto como fines religiosos, católicos, como una lembranza y como un souvenir. Y en este momento estamos en el restaurante de Doña Susana. Este lugar lo conocimos por la serie de Netflix, Street Food Latinoamérica, el capítulo 2 de Bahía. Nos emocionó mucho llegar acá, es un lugar súper local. Se encuentra... Ay, aquí. Ella es Doña Susana. Como, muy obrigada. Muy obrigada. Ella es quien, dicen, hace la mejor moquenca de Salvador de Bahía. Yo creo que sí, la verdad, muy recomendable solamente venir, conocer, vean la serie de Netflix increíble de ese capítulo y además probar la comida. Ya con la moquenca mixta en el plato. Esta moquenca mixta es de camarón con raya. El pez es la raya. Tiene arroz, tiene pirón, tiene frijolito. Y a ver... Mágico. La verdad, muy bueno. Los precios también excelentes. La moquenca mixta sale 60 reales. Y también puedes pedirte moquenca solo de camarón o solo de pez por 35 reales. Y en este momento estamos recorriendo el mercado modelo. El lugar perfecto para comprar tus souvenirs. Ya que son 120 tiendas de diferentes tipos de artesanías, ropa, tela, típicas de la región. Este edificio se construyó en 1861 y en principio funcionó como la aduana de El Salvador. Pero luego, a causa de varios incendios, porque en sí el mercado de El Salvador quedaba al lado de este edificio. Por un incendio, pues se consumió ese mercado y este edificio, que era la aduana, pasó a ser el mercado modelo que hoy día vemos aquí. Y que aún mantiene esa arquitectura neoclásica. Y atrás mío tenemos al elevador La Cerda, postal de El Salvador y además transporte público que conecta la ciudad alta con la ciudad baja. Cuesta 15 centavos de real, un valor simbólico para cuidar tanto a este transporte que nos ayuda a movernos tanto a locales como a turistas. ¡Vamos! Y uno de los imprescindibles en el casco histórico es ver la Catedral La Basílica de San Salvador. El ingreso es 5 reales por persona. Es una iglesia de estilo renacentista, pero dentro vas a poder ver distintos altares hechos en lámina de oro. Cada uno entregado en distintas épocas, así que tienen estilos diferentes como ser renacentista, barroco, rococó. La verdad que el trabajo por dentro es increíble. Y llegamos hasta el barrio Pelourinho. Ahorita estamos en el Largo Do Cruceiro San Francisco, donde tenemos aquí atrás la iglesia de San Francisco. Una de las más importantes que ver en Bahía, y vamos a decir en todo Brasil, es la expresión máxima del barroco. El ingreso es de 5 reales por persona. Por dentro está toda ornamentada, la verdad que es un lujo total. Y vas a poder ver entre alrededor de 55 mil azulejos portugueses, la vida retratada de San Francisco. Espectacular. Estamos en el Largo de Pelourinho. Este fue el último lugar donde existió una columna que la llamaban Pelourinho, que la utilizaban para castigar a todas las personas que hacían mal o a los esclavos también castigaban aquí. Y el barrio, en sí, todo lo que es el casco histórico, lleva el nombre de Pelourinho por este lugar. Otro lugar interesante que podemos encontrar es el balcón de Michael Jackson, que está acá atrás de nosotros, donde él filmó parte de su videoclip, They Don't Care About Us. Y justo al lado del Largo de Pelourinho, se encuentra un restaurante donde tenés que venir a probar, porque tenés la posibilidad de probar al menos 20 platos de la comida típica vallana. Es el restaurante Escola 12 NAC Pelourinho. Perfecto para probar todo lo que es típico de Salvador, como dice Yeyo. El plato es 39,90 reales por persona en tiempos pandémicos. Antes era el doble, así que hay que aprovechar. Nosotros en este momento vamos a probar el acaraché, el batapá, el avará, el cururú, la mosqueta de camarón. Un montón de platos espectaculares y lo bonito es que no solamente vas a poder degustar toda esta comida, sino que también vas a tener información de cómo está hecha todo alrededor de esta escuela que está en una casona antigua. Tienes diferentes letreros con las informaciones de qué tienen, así que está buenísimo. Y ahora sí, a degustar. ¡Al ataque! Estamos en Guarayuva, una de las playas muy cerca de la ciudad de El Salvador, a 40, 45 kilómetros aproximadamente. Este es un lugar perfecto para visitar, tener un día de playa. Está en el litoral norte de El Salvador Bahía. Y como ven, el mar es mucho más tranquilito. La verdad que el agua es bastante tibia, así que está ideal para pasar un día de playa. Y nos movimos y hemos llegado hasta las playas Duporte. Y una de las cosas interesantes que hay para ver y visitar aquí en estas playas es venir a conocer el proyecto Tamar. Así es, el proyecto Tamar lleva su nombre por tartaruga marina, tortuga marina. Y de eso se trata, un proyecto de conservación de estas especies. Las tortugas marinas, en total hay 7 especies, de las cuales 5 se encuentran en Brasil y 4 podemos encontrar en Bahía. Y lo que ellos buscan es justamente apoyar y ayudar a la reproducción de estas tortugas. De mil tortuguitas que nacen, ellos se quedan solo con una para continuar el proyecto. Y el resto van y las sueltan al mar. La verdad que es un proyecto muy bonito. Vas a aprender muchísimas cosas interesantes de las tortugas, así que vale la pena venir. Y llegamos hasta el Morro de San Pablo. Este es el tercer lugar más visitado del estado de Bahía. Después de Salvador Bahía, Praia Duporte y después viene este lugar mágico que solamente puedes llegar de dos formas. O en barco o en avión. Nosotros hemos hecho un trayecto mixto que combinó el barco con una parte terrestre y después lancha rápida. La verdad que es un lugar que estás en contacto directo con la naturaleza. Tienes 5 playas, que las 5 playas están enumeradas. 1, 2, 3, 4, 5, así que es imposible perderse. Puedes venir por un día o puedes venir también y alojarte acá. Nosotros hemos venido en un trayecto súper cortito por el día. No es lo más recomendable, pero si tienes poco tiempo y quieres conocer este paraíso, tenés la posibilidad de hacerlo también con una excursión. Nosotros lo hemos hecho con look receptivo. Te estamos dejando la información en la descripción de este video. Con ellos hemos hecho todos los paseos en Salvador. Y en este momento estamos en uno de los miradores, que es la tirolesa del Morro de San Paulo. Como ven, la bizanga que tenemos es impresionante. Y acá también podés tirarte de la tirolesa, que está aquí a mi izquierda. Y a ver, vamos a ver qué tal es, porque yo ya quiero hacerlo. Y ya estoy aquí preparadísima para lanzarme de la tirolesa del Morro de San Paulo. Como ven, ya tengo todo el casquito, el chaleco, el arnés preparada para vivir esta tirolesa. Miren la vista que se ve de acá, fabulosa. ¿Sí? Sí. Bueno, a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Ay, no, estoy lista! ¡Ay! Y ya, ya me lancé de la tirolesa. Ya llegué aquí. Y la verdad que ha estado súper genial esos segundos. Le emociona full. La vista increíble en esos milisegundos. Y ellos esta vez no quiso, no quiso. No, yo le acompañé moralmente. Y ellos no quiso. Con toda la fuerza. Pero bueno, en este momento estamos en la primera playa, que es donde se hacen la mayoría de deportes, así acuáticos. Incluso había gente que estaba haciendo un entrenamiento de buceo, porque acá en el Morro de San Paulo también puedes bucear. Y nosotros estamos de ida a la segunda playa, que es donde tiene la mayor infraestructura. Vamos a decir que la mayor cantidad de restaurantes, kiosquitos y todo, para que puedas pasar tu día de playa. Miren de bonitos que son hermosos. También los podemos encontrar en el Morro de San Paulo, entre los diferentes árboles. Y para finalizar tu viaje a Salvador, no podés dejar de comprar un acarayé de una vallana de acarayé, que son la memoria histórica y afectiva de Bahía. Son ellas que presentan la ciudad, las costumbres y los sabores de Salvador. El acarayé es un bollito de origen africano, hecho de frejol cabecita negra, feijón fratiño, molido, y se venden bandejas en las calles, sobre todo en Salvador. Y se sirve relleno con batapá, que es una crema de maní y castaña, jengibre y ajo. Ensalada, pimienta y siempre camarones. La masa del acarayé se fríe con el famoso aceite de dendé o aceite de palma. Es una delicia, pero puede caer un poco bomba al estómago. Estás avisado. Y eso es todo lo que tenemos para compartir con vos acerca de todo lo que hay para hacer y ver aquí en la ciudad de Salvador, Bahía. Esperamos que te haya gustado y si es así, no te olvides darle me gusta. Y por supuesto, también suscribirte a nuestro canal, dándole clic a la campanita para recibir los próximos videos y relatos viajeros. Sin más, hasta el próximo video. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.